¿Qué tal? Yo soy Yari, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este vestidito, espero que les guste. Para realizar este proyecto voy a utilizar el corpiño básico que habíamos hecho en el vídeo anterior. Ya saqué la pinza en esta parte. Solo voy a utilizar desde la parte de arriba, voy a calcarlo hasta la altura del busto, incluyendo la prolongación de la pinza, o sea, hasta este borde. De la línea base voy a aumentar hacia abajo un centímetro de costura. Para que quede exactamente ahí. Lo primero que voy a corregir acá es, reducir mi escote más o menos unos 20 centímetros desde la parte del hombro para mi busto. Recuerda que ya tiene un centímetro todos los lados. Y en la parte delantera de acá lo voy a hacer en tela doblada. De igual manera voy a hacer en la parte de la espalda, realicen una copia para este lado. Y la altura que tiene de acá hacia acá es el alto de busto y simplemente recalcado hasta este nido. También estoy agregando el centímetro. Si deseas puedes dejarlo así y colocar boltones en este lado, pero yo quiero realizarle otro tipo de acabo. Así que lo que voy a hacer es ingresar de acá a acá un centímetro y simplemente voy a bajar hasta este nivel. Y voy a realizar este molde por dos y a la hora que saque el molde voy a aumentarle un centímetro solo a esta zona para poder hacer el doblez de la figura. En el tema de mi manga yo he tomado 40 centímetros de largo porque más o menos no quiero como 3 cuartos, no la quiero ni muy larga ni muy corta. Y digamos, mi manga comienza desde acá, desde este punto y llega hasta la parte del sobaco. Pero para hacer este tipo de mangas con fruncidos voy a aumentar en esta dirección 5 centímetros. Y obviamente como es tela doblada va a aumentar 5 centímetros para el otro lado. Y las mismas que he prolongado en esta dirección. Porque a la hora de coser, de sacar la tela yo voy a hacer esta. Voy a funcir el detalle de los hombros. Ya tengo la parte de la espalda y la parte delantera. Esta en tela doblada. Aquí está. Esta que es por dos. Y el centímetro que teníamos que aumentar acá. Ya ha aumentado en tela, en corte. Ya tengo la parte delantera, así que voy a comenzar a armar por hombros. Voy a colocar encima la parte de la espalda. Y voy a acomodar hombro con hombro. Y ya está. Y lo primero que voy a hacer es remallar o coser este lado. El lado de los hombros. Yo voy a coser con una remalladora de cuatro hilos. Y ya probé en esta partecita. Miren si se dan cuenta, la de cuatro hilos asegura en el borde. Así que cuando abres la tela, ya no necesita una costura más. Porque está ya graduada. Así que voy a trabajar con pura remalladora para afilizarlo. Y recta solo para algunas cositas. Ahora vamos a realizar el remalle en toda esta zona. Comenzando por la abertura de la espalda. Siguiendo por el cuello de la espalda. Uniéndonos con el escote delantero. Otra vez pasamos por el hombro el escote de la espalda. Voy a remallar todo este lado. Voy a colocar la costura del hombro hacia la pieza de espalda. Ya tengo toda la zona remallada. El escote de la espalda. La parte del cuello. El escote delantero. Así que ahora lo que voy a hacer es a todo este contorno. Le voy a dar una vueltita de un centímetro. Que es el centímetro que dejamos. Y voy a coser a máquina recta a 0,5 centímetros. Puedo colocarle una puntada. O puedo colocarle dos líneas en máquina recta para un acabado diferente. De los retazos de la tela que te sobró después de hacer todos los cortes. Digamos en esta que tengo yo. Que ya está cortada por todos lados. Voy a sacar una tirita de 4 centímetros. Voy a trabajar en una recta industrial marca Yuki. Lo que voy a hacer es voy a realizar la tirita. Voy a doblar por la mitad de esta tirita. Cara con cara. Y voy a coser a un centímetro. Y luego le daré la vuelta a la tirita. Al llegar al borde de la tirita voy a girar. Y voy a retroceder. Y voy a realizar un atraque hacia atrás. Luego hacia adelante. Y ponemos la traje. Vamos a recortar el restante. Más o menos medio centímetro nada más. Para que no se haga tan bolsudo cuando giremos la tela. Ya saben que es súper fácil con este tipo de varillas de plástico. Simplemente ingreso en la parte que hicimos el atraque. Para que se cerrara el canalcito. Y voy a ingresar. Sacamos la varilla. Y damos la vuelta completa. Ahora simplemente voy a partirlo por la mitad. Ok. Me salieron unas tiritas de aproximadamente 20 centímetros. Y estas son las que voy a colocar en cada extremo. En cada extremo del escote de mi espalita. Ok. Vamos a ubicarnos un poquito. Estamos en la parte del escote de la espalda. Recuerden. El escote de la espalda. No nos confundamos. Este es el cuello. Este es el escote. Ok. Vamos a comenzar en esta dirección porque tengo que voltear la tela. Voy a doblar la tela el centímetro que habíamos dejado. Hasta llegar al cuello. Y nos vamos a detener en este punto. Vamos a hacer un atraque en esta parte. Listo. Y retiramos la tela. Voy a fijar la tirita acá en la parte que es el cuello. De la parte de espalda. Ya la fijé. Poder afiler para que no se me mueva. Y lo que voy a hacer es darle la vuelta al sobrante del centímetro. Y este va a envolver a la tirita que sale. Ok. Voy a hacer acá una costura aquí. Y otra acá. Para fijar que no se esté moviendo. La tela ya está asegurada. Ahora simplemente voy a seguir con el doblez del borde de los cuellos. Voy a girar la telita. Les voy mostrando la parte del escote delantero. Mientras que vas doblando vas quebrando. Este es un acabado bien sencillo en realidad. Puedes hacerlo con sesgo también. Igualmente al acabar voy a colocar en este lado. No lo hago tanto. No lo hago en medio y seco. Pero ya tenemos la parte de la espalda. Ahora todos estos arruguitas. Al final con la planchita para que quede mucho mejor, mucho más puesto. El tema de las manguitas. Lo que tengo que hacer es producir este lado para que me quede como hombrerita. Tengo que disminuir los 10 centímetros que he aumentado. Así que de la parte céntrica hacia acá voy a marcar la mitad. Desde ese punto recién voy a coser. Hasta la otra mitad. Flexionarlo en la puntada más larga que es la 5. Así que voy a comenzar. Y voy a comenzar a coser. Ahora lo que voy a hacer es jalar, ya saben, el hilo que sale de la bobina. Voy a jalar y automáticamente la manguita se comenzará a frunciar. Ya está. Una vez que hemos realizado el fruncido justo en el centro. Vamos a medir de este lado hacia el otro lado y me tiene que dar el contorno del brazo. Porque acá en el fruncido le estamos quitando los 10 centímetros. Yo ya corregí todo el contorno y sí me sale 39 más el centímetro sobrante que es de la costura. Así que está bien. El corpiño de espalda y el corpiño delantero abierto para colocar en esta dirección la parte del bracito. Voy a comenzar con los extremos. Ya coloqué afileres. Voy a pasar remalladera a todo el contorno. Ya está. Ya tenemos nuestra primera manguita. Este hilo que ven acá ya lo pueden retirar. Solo es el hilito para el fruncido. Así que simplemente lo jalan y lo limpio. Ya está. Ahora que ya colocamos las manguitas voy a remallar. Siza y costados. Costuras con costuras. Ya coloqué las manguitas. Se ve chiquitito. Bueno no se ve. Yo soy chiquitito. Pero bueno. Para finalizar. En la parte de las mangas. Para no ser la larga. Igualmente voy a remallar. Y voy a hacer el mismo doblez. Que le hice en la parte del contorno del cuello. Y del escote. Voy a empezar todo el ancho. Todo el ancho de la tela. Que aproximadamente tiene un metro cincuenta. Está en tela doblada. Yo voy a seleccionar el largo que quiero. Yo voy a seleccionar aproximadamente unos sesenta centímetros de largo. Desde el busto hasta el largo donde quiero que se vea. Para no complicarme voy a doblar la tela varias veces. En lo ancho. Y así cortar el largo. Para realizar el fruncido de la parte del busto. La falda. La faldita que va en la parte de abajo. Lo que voy a hacer es ya. Lo que voy a hacer es utilizar dos puntadas. Aparte de la primera. Voy a hacer una segunda. Y voy a dejar de distancia medio centímetro. Voy a dejar de distancia medio centímetro nada más. De igual manera con puntadas largas. Voy a realizar el fruncido de la recta. Y voy a jalar. Voy a jalar. Y automáticamente se va a crear el fruncido. Una vez que he colocado todo el fruncido. Ya he realizado todo el fruncido. Ahora voy a marcar la mitad de todo el metro cincuenta. Voy a marcar la mitad. Y voy a unir esta mitad con la mitad del contorno del busto de todo el cojín que hemos armado. Ok. Ya tengo los dos puntos. Así que voy a unir uno solo acá. Ok. Voy a comenzar a colocar alfileres. Desde el centro hacia los extremos. Se ve un fruncido fuertecito en la parte de adelante. Pero en la parte de atrás algo más ligerito. Y dejé este centímetro para realizar la unión. Voy a colocar cara con cara. Y voy a remediar. Pero prácticamente ya está. Lo único que tengo que hacer es hacer el acabado de la basta. Y ya lo verán en las fotitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!